Cumplir la palabra Medellín va bien, Ciudad del Este son 448 viviendas que estuvieron esperando o familias que estuvieron esperando por su vivienda y con inversión de la alcaldía de Medellín de cerca de 5.600 millones de pesos se reactiva el proceso y esperamos antes de febrero estar entregándole a todas estas familias su propiedad, sus papeles para que vengan a vivir a este lugar tan hermoso de la ciudad con una vista maravillosa, unas casas muy bien construidas que además van a significar una transformación para todo el barrio, vamos a hacer mejoras de andenes, mejoras de quebradas, es decir, no es solo las viviendas sino toda una intervención en el sector muy maravillosa. Alcalde, ¿cómo se resolvió? Porque llevaban varios años con la misma traba pero no cambian de contratista, siguen adelante con la obra que es lo que esperaban las familias, pero entonces, ¿qué fue lo que hicieron diferente o por qué se recueste? Bueno, la verdad es que esta es una alcaldía que llegó con voluntad de obra y de que las cosas pasen. Hidruituango estaba enredado y ahí vamos ya muy bien con Hidruituango. lo vamos a entregar el próximo año. Biblioteca España también muy enredado. Generalmente los problemas son jurídicos, contractuales y también financieros. En Biblioteca España son cerca de 30 mil millones de pesos, resolución de problemas jurídicos y técnicos en general. En el plan parcial, por ejemplo, de Naranjal también teníamos muchos problemas y también afortunadamente resolviendo problemas jurídicos con mucha voluntad y en algunos casos con recursos económicos se pudo resolver. En este caso particular se requerían 5 mil 600 millones de pesos. Esos 5 mil 600 millones de pesos fueron aportados por la alcaldía para poder terminar las obras complementarias que garantizan el cierre final del proyecto. Estos recursos fueron referidos directamente a las familias. Eso es un punto muy importante y de esa forma entonces se garantiza que los recursos terminen realmente invertidos en lo que se necesite, que esta vez no vayamos a tener los problemas que se tuvieron en administraciones anteriores. Es la buena noticia para decirlo de forma sencilla. 448 familias que ven renovado su esperanza de tener un hogar, que desde hace más de 7 u 8 años estuvieron esperando esta noticia de reactivación, de que todo va a estar bien y en febrero vamos a estar terminando. Pero alcalde, el constructor sigue el mismo que había frenado la obra antes, ¿por qué no cambiarlo? ¿Por qué seguir con el mismo y qué garantías hay para que no vuelva a pasar lo mismo? Nosotros lo que hacemos es que en cada caso analizamos cuál es el camino más viable, más rápido y más seguro para poder terminar un proyecto. Lo hicimos en Hidroituango, por ejemplo, también, donde lo que hicimos fue un análisis de actores y dijimos, bueno, ¿qué hay que hacer para que se resuelva el problema? Y no ponerse uno simplemente en discusiones que a veces no llevan a ninguna parte, no. ¿Qué se necesita para resolver el problema? Yo siempre he dicho, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo soy un ingeniero social. Cuando se requiere una tuerca, no miro de dónde viene esa tuerca. Si viene de un lado, viene del otro. Lo importante es, ¿esa tuerca sirve para resolver el problema? Se resuelve el problema y así avanzamos. Y así es que están avanzando todos los proyectos. Miren todos los proyectos que estamos entregando en los últimos días en Medellín. Acabamos de inaugurar los valles del software en la ciudad. Acabamos de inaugurar esta mañana un CEMPrende en la ciudad de Medellín. Estamos avanzando en todos los proyectos que prometimos. Estamos cumpliendo la palabra. Alcalde, pero nos dejó un mensaje. En las torres, precisamente. Es un proyecto que incluye, además, muchas mejoras locativas para el sector. Vamos a tener puente, vamos a tener vía, lo que va a beneficiar a todo el sector, a toda esta comuna, además. ¿No deja un mensaje extraño, confuso, de que así se incumple, de todas maneras, puede seguir con un contrato? No, yo creo que el mensaje poderoso y real es unas familias que estaban sufriendo mucho, que estaban sin hogar, que llevan años esperando su hogar. Hoy la alcaldía ayuda a que se resuelva ese problema. Fue una promesa de campaña. Lo metimos en nuestro plan de desarrollo y lo estamos cumpliendo. Alcalde, le cambio el tema. ¿Vas a asegurar? No, le iba a cambiar el tema. Pero, lo que acabo de hablar, ¿se emprende? ¿Qué es se emprende? ¿Cuántas personas se van a ver beneficiadas? Bueno, se emprende es una apuesta que hicimos entre Impulsa, que es la entidad que promueve la innovación a nivel nacional, una entidad muy potente, muy poderosa, muy bien administrada, del gobierno nacional, que se suma ahora con Ruta N, se juntan y hacen que toda la oferta de Impulsa Nacional se pueda recoger desde Ruta N. Es decir, que todos los programas, todos los recursos, todos los fondos de Impulsa, ya no hay que ir hasta Bogotá para poder ir por esos recursos, sino que van a estar desde Ruta N. Pero esto también le va a ayudar mucho a Impulsa a nivel nacional, porque Ruta N es uno de los ecosistemas y uno de los actores en el ecosistema más poderoso de innovación en el país. Esto le va a ayudar mucho al país. ¿Qué van a recibir los emprendedores? Pues recursos financieros. En Medellín calculamos que 700 emprendedores van a recibir apoyos directos, técnicos, financieros, conexiones con más de 180 actores en el mundo, no solo locales, sino también internacionales, que van a permitir que los emprendedores puedan potenciarse. Entonces, Medellín tiene algo natural y es un amor, a nosotros nos gusta emprender, nos gusta hacer empresa y después de las crisis nos levantamos con más ganas. Y pues se emprende y los centros del Valle del Software y Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación y los computadores y todo lo que estamos haciendo significan una palabra clave y concisa. En Medellín es hoy la ciudad donde es más fácil emprender en América Latina. Esta mañana hablaba usted sobre, en este tema, eliminar las fronteras. ¿Por qué? ¿Cómo podrán entonces los emprendedores? Porque se emprende lo que hace es que ya no hay que ir a Bogotá y en algunos casos, por ejemplo, Impulsa tiene oficinas en varios países del mundo, en California, en Israel, en Silicon Valley y ir a se emprende significa al mismo tiempo estar conectado con todos esos actores. Si uno necesita un fondo de inversión que está en California, en se emprende lo encuentra. Si necesita recursos o asistencia técnica que está en Tel Aviv, en se emprende lo encuentra y eso queda ya dentro de Ruta N por esa alianza que hemos hecho. Gobierno Nacional, Ciudad de Medellín, a través de Impulsa y de Ruta N. Alcalde, yo le pregunto por el tema de contagios de COVID-19. Bueno, decía ahorita el ministro que le pide a las alcaldías municipales de las ciudades donde hay más contagios que tome medidas y que le reporte al ministerio qué está haciendo para prevenir los contagios. Habla incluso el ministro de toques de queda, pico y cédula, bucaramanga, ya volvió a este tipo de medidas. ¿En dónde está parado Medellín? Pues Medellín tiene la fortuna de que desde hace un mes tenemos una estabilización de las cifras. Esa estabilización se ha mantenido. Nosotros hemos estado entre 1.800, 2.000 casos. El número de personas que entran a cuidados intensivos ha venido cayendo. Hoy tenemos menos personas en cuidados intensivos por COVID que lo que teníamos hace un par de meses y por tanto nuestra tendencia es positiva y por tanto en principio esa medida no aplicaría para la Ciudad de Medellín. Nosotros seguimos con las mismas medidas. Siempre y cuando los números se mantengan como se han venido manteniendo, creemos que hay una tendencia a la baja desde hace varios días, o sea hace más o menos unos 15 días empezó la tendencia a la baja y creemos que se va a mantener. Vamos a tener un par de semanas todavía con una meseta alta y luego ya una caída importante. Muchas gracias. O sea, Medellín no... ¿Alcalde sabe algo? Qué pena, quería comer un calicino. Tranquilo. Es una pena, lamentablemente son antioqueños, estamos... ¿Podemos hablar de eso? Si de pronto Medellín, la alcaldía está haciendo algo para ayudar... Desde la Agencia de Cooperación Internacional estamos haciendo gestiones y con el Gobierno Nacional para saber el estado de las posibles víctimas que tenemos, antioqueños, en el edificio colapsado en Miami, toda nuestra solidaridad para todas las víctimas, para todas sus familias, nuestras oraciones están en nuestros corazones y todos estamos orando por ellos. ¿Qué información adicional tiene? Estamos recabando información, pero sí a antioqueños. Gracias. Gracias.